Harold Lloyd empezó a hacer películas en 1913. Después de los papeles de Willie Work y de Lonesome Luke, hizo el personaje de Winkle y a partir de entonces lució sus famosas gafas de concha. Esta es una simple muestra de la comedia impersonal de sus películas más conocidas, donde el conflicto reside fundamentalmente entre el héroe ingenioso y las situaciones y los aparatos de la época moderna americana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Pinche 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 Harold Lloyd El Pinche 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.